Hola, aquí te voy a hacer la explicación de cómo vas a organizar y entregar tu portafolio específicamente en lo que es las asignaturas de programación y base de datos y también las actividades que tengamos con emprendimiento entonces esta es por ejemplo la semana que tuvimos aquí está lo que nosotros publicamos siempre en la agenda en base a esta información ustedes siempre hacen sus actividades en su hoja de cuaderno o carpeta verdad ok si yo estoy haciendo por ejemplo un documento de word o un documento a pluma verdad en este caso por el cuaderno siempre voy a poner la materia la fecha si es posible por ejemplo pueden poner el número de semana en que estamos trabajando ya el tema de que es el tema de la fecha y la actividad sólo la actividad todo esto sería la actividad de hoy no entonces por ejemplo la actividad que se encuentra en la agenda justamente esta que se mediante un organizado gráfico describa la clasificación de herramientas que hay según los parámetros propuestos aunque ustedes van a ser un organizado gráfico qué y ahora bien ahí sería terminando lo que el organizador gráfico termina la actividad pero al finalizar imagino que ya las otras actividades entereras ya las han hecho pero al finalizar vamos a colocar lo que es la fuente y cuál es la fuente entonces el día de hoy tuvimos dos fuentes obtenemos dos fuentes vamos a ir al vídeo aquí está el vídeo de herramientas case vamos a copiar el link del enlace copiar y aquí vamos a copiar y aquí vamos a copiar esta fuente vamos al vídeo y tenemos ahí la fuente del vídeo no tiene que entrar ustedes a la justamente al vídeo del día de la clase y la otra fuente y la otra fuente es en este caso vamos a irnos a el blog y esta es la segunda fuente vamos y ahí entonces para los que tienen computadora se les hace un poquito más fácil porque aquí pega para lo que van a hacer en cuaderno entonces tendrá que escribir el enlace puede ser el enlace corto que aparece ahí en youtube verdad el enlace corto y este enlace también tienen que copiar del blog tienen que escribirlo para lo que hacen directamente a mano ¿no? aquí en lo que es youtube ponemos compartir y aquí está el enlace corto en enlace corto vamos a copiar ¿verdad? en este caso en este caso claro aquí está el enlace corto escriben este texto en el cuaderno o en la hoja de carpeta así deberán entonces entregar cada una de las hojas de actividades recuerden para el portafolio solamente lo que son las actividades no queremos lo que es los contenidos ni las fichas pedagógicas solo las actividades son las actividades son los contenidos son las actividades